Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur No ves que estoy contento, no ves que voy feliz No ves que estoy contento, no ves que voy feliz No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur 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 Este programa es posible gracias al patrocinio de Academia Peters, Excelencia en Idiomas, Salón de Belleza Luis and Fashion, el Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta y ADCM, Ray Market, El Lugar Ideal y el restaurante Lima Limón. Café con Marta León Café con Marta León Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y mis apreciadas amigas? Bienvenidos a tu programa Café por Nueva Espartana 105.5 FM, donde estaremos pues compartiendo mediante una buena taza de café, las acostumbradas secciones, los consejos de salud, entre notas curiosa y mucho más. Amenizada por esa variada música pues que en los controles nos ofrece Christopher Longa. En la edición y montaje, Luis Roquet. En la producción, Richard Palacios y quien te habla tu amiga Marta León, productora nacional independiente 24688. Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet. Hoy es miércoles 22 de julio de 2015 y recuerda pues que tienes a tu disposición el 0295-267-4800. Como también pues ya puedes escucharnos y no solo escucharnos, sino vernos a través de la página de perlavisionradiotv.com. Como también pues seguirnos a través del Facebook en Café con Marta León. Entonces queridos amigos, espero y estén preparados para este miércoles de banda. Así que súbele volumen a la radio y disfruta de tu programa por Nueva Espartana, la 105.5. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues no me canso de recomendarles la Academia Peters, donde aumentarás tus conocimientos y el nivel de éxito en tu vida. Es el lugar donde te capacitan en los idiomas inglés, francés o alemán. Así que anímate y sé parte de la gran familia de Academia Peters y amplía tu conocimiento e inscríbete en esos cursos que ellos te ofrecen. Por ejemplo, el próximo plan vacacional de inglés, donde tus hijos van a aprender mientras se divierten. Este plan vacacional está previsto para iniciar el 3 de agosto de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y esto es pues de lunes a viernes. Las edades comprendidas son de 7 a 10 años, 11 a 13 y 14 a 16 años. Así queridos padres, si desean mayor información, pues contáctanos o envía tu mensaje al 0414-815-2889 o al 0426-788-2547. O acércate y visítanos en la calle Amador Hernández, entre Sedeño y Jesús María Patiño, a solo una cuadra de la 4 de mayo. Y recuerda, que Academia Peters es excelencia en idiomas. ¿Y todavía crees que para ser bella hay que ver estrellas? Eso quedó en el pasado. Te hablaré del lugar que te da el tratamiento para una reina. Salón de belleza Louis & Fashion. Allí te ofrecen lo más actualizado en cortes, mechas, secados, hidratación como la aplicación de la queratina, la colocación de extensiones y te dan buenos cuidados para tu cabello. En Louis & Fashion te dan el tratamiento para una reina. Ellas también tienen allí a tu disposición la manicure y la pedicure, donde nuestra amiga Thalía es la especialista. En esas uñas esculpidas en acrílico o de resina, con unos diseños únicos, para que cambies totalmente el look. Pero esto no es todo. Nuestros amigos con la amiga Luisa, pues van a conseguir también el mejor de los cortes para caballero. Así que ubícanos en la avenida 4 de Mayo, Centro Comercial Jumbo, Nivel Paseo, local número 76. O contáctanos al 264-9097. También puedes hacer tu cita con la manicurista al 0424-829-2765. Salón de belleza Louis & Fashion. Y escuchemos sin perder más tiempo al Dr. Hoop y de Medical School con Silvia's Moders. Silvia's Moders. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí nuestra primera media hora No te apartes de nuestra sintonía Que ya volvemos después de estos mensajes publicitarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 105.5 FM Publicidad Hola amigos, les habla Arisaida Arcia Quiero invitarles a sintonizar el espacio La Voz Insular De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Comentarios, entrevistas y una variada selección musical De los años 60, 70 y 80 Los espero en este diálogo Por Neu Espartana 105.5 FM Materiales Cetosa Donde comprando se goza Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción Plomería, electricidad Productos de alta calidad al alcance de su bolsillo Materiales Cetosa Con la atención de Nico, Ronald y Mauro Todos los días de 6 y 30 de la mañana a 6 de la tarde Domingos hasta la 1 de la tarde Materiales Mendoza Donde el cliente goza Calle Meneses con Velázquez Teléfono 264-8392 por La Mar El Gran Café y Panadería de Ciudad Atraqui Café con Leche El Gran Café y su panadería familiar Full surtida de cortas, pasteles, pasta seca, quesos y charcutería en general Con la mejor atención Con panes y más panes calienticos todo el día El Gran Café es deliciosa de café al gusto Y panadería a toda hora Donde en la Feria de Camila de Ciudad Atraqui Bodegón Palo Pal Personal Lo máximo Donde le tenemos chucherías, hielo, agua potable, combos, refrescos, jugos Todo para su refrigerio, nacionales e importados Ah, también le tenemos alquiler de sillas, mesas, mesones Bodegón Palo Pal Personal Estamos abiertos todos los días Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Atendido por su propietario Alcides Reyes y Carmen López Estamos ubicados en la calle principal de Los Cerritos Bodegón Palo Pal Personal Lo mejor en la Isla de Margarita La Clínica del Tripoide El personal más capacitado y especializado de la Isla de Margarita Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos En piezas nuevas y reconstruidas Con tecnología de alto nivel En la Clínica del Tripoide Nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas Lo que permite mantener la originalidad de su vehículo La Clínica del Tripoide Entrada Autopista El Valle Avenida Francisco Fajardo Con calle La Guillotina Teléfono 0424 471 0156 La Fundación Social Santiago Mariño Con sus programas Eres Especial Para la atención de niños con síndromes o discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir necesidades de las personas mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control pre y post natal Y entrega de canastillas a las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega de equipos ortopédicos Se consolida como el brazo ejecutor De las políticas sociales de la Alcaldía del Municipio Mariño Próximamente Complementará el accionar del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Leinis Malavé de Díaz Para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida De todos los residentes del Municipio Mariño Demostrando así que sí se puede lograr ¿Busca usted la empresa Tilen Sol? Tranquilo, no busques más Porque ahora somos Silenciadores El Catire Suárez Con la misma atención que nos caracteriza Montura de silenciadores Tuvo de escapes y mucho más Atendido por su propio dueño Orlando Suárez Visítanos en la calle Luis Castro Frente al cementerio de Por la Mar Teléfonos 0414-776-6993 Y 02-95263-5899 Silenciadores El Catire Suárez Silenciando la competencia Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM Negrito con lecho marrón Este café es más sabroso Con Marta León Café con Marta León Café con Marta León 9 y 30 minutos de la mañana y estás en sintonía de tu programa Café por Neo Espartana En compañía de tu amiga Marta León Te recordamos nuestro número de contacto El 267-4800 Y también pues contáctanos a través del Facebook en Café con Marta León Continuando en la segunda media hora Con Miércoles de Banda En esta ocasión pues te invito a disfrutar del primer grupo de rock venezolano Que en el año 1964 impulsaron el movimiento musical pop venezolano en Caracas Junto a los grupos Los Supersónicos, Los Clarence, Los Dark y Los Dangers Ellos son Los Impala y Con Tu Blanca Palidez Y claro que recuerdo No podía olvidar Que cuando fuiste mía Fue tal como soñar Y aunque todo haya pasado Están latiendo en mí Todos aquellos momentos Que viví yo junto a ti Y así recuerdo Tantas veces que adoré Tu boca mustia y dulce Y tu blanca palidez Los Impala grabaron ocho discos Siendo junto a Los Supersónicos Con seis producciones Los grupos venezolanos que más grabaron Punto y aparte Marca el álbum Impala Síndrome Un trabajo hecho en 1969 Y que de acuerdo a su contenido El grupo mostró que siempre estuvo adelantado A los de su época En diciembre del 2006 Aparece un disco compacto recopilatorio Con 42 canciones Donde se incluyen Las más consideradas mejores canciones Algunas de esas canciones son La vi parada ahí Quiero tener tu mano Mi boni Con tu blanca palidez Ana Vida normal Y taxi Y no lograste amar Pero todo con el tiempo Se acerca hacia un final Ver que todo marchitaba Cuando yo te vi marchar Pero aún recuerdo Tantas veces que besé Tu boca música y dulce Disfrutemos a continuación Muévanse todos De la agrupación venezolana Los Impala Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Vamos todos Vamos todos Esquíramelo gritar Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Sin parar Sin parar Vamos todos Vamos todos Que quiero verlos gritar Vernos gritar Uh ¡Verdad! 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 Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Vamos todos Vamos todos Que quiero verlos gritar Vernos gritar Muévanse todos Muévanse todos, sin parar, vamos todos, ya quiero verlos gritar Muévanse todos, al bailar, vamos todos, ya quiero verlos gritar Muévanse todos, ya quiero verlos gritar Entre salchichas, charcuterías, las deliciosas cuajadas andinas, embutidos, carnes para pepitos, papitas fritas, milanesa de pollo, carnes para hamburguesas, salsas y una gran variedad de enlatados, víveres y delicateses Además recuerda que Raymarket es el lugar ideal porque te dan una incomparable atención y te brindan excelente calidad en todos los alimentos En Raymarket vas a encontrar lo que necesitas para surtir tu negocio de comida rápida Quizás también aquello que te hace falta en tu casa o lo que necesitas para irte de paseo a la playita Así que visítanos en la calle Libertad entre Marcano e Igualdad Y recuerda que distribuidora Raymarket vende al mayor y al de tal Contáctanos y haz tus pedidos al 263-5446 y deja de una vez tus preocupaciones a un lado Ven, visita al Ray, a Raymarket Como también pues no me canso de recomendarles la Academia Peters Donde aumentarás tu conocimiento y el nivel de éxito en tu vida Es el lugar donde te capacitan en los idiomas inglés, francés o alemán Así que anímate y sé ser parte de esta familia de Academia Peters Amplía tu conocimiento e inscríbete en esos cursos que ellos te ofrecen Como también en ese próximo plan vacacional de inglés Que está allí donde tus hijos van a aprender mientras se divierten El cual está previsto a iniciar para el 3 de agosto de 9 de la mañana a 12 del mediodía Y esto es pues de lunes a viernes Las edades comprendidas para este plan vacacional son de 7 a 10 años De 11 a 13 y de 14 a 16 años Así que si tu padre o madre deseas mayor información Pues contáctanos o envía tu mensaje al 0414-815-2889 O al 0426-788-2547 O visítanos en la calle Mador Hernández Entre Sedeño y Jesús María Patiño A solo una cuadra de la 4 de mayo Y recuerda que Academia Peters es excelencia en idiomas Y si todavía eres de aquellas personas que crees que para ser bella hay que ver estrellas Pues déjame decirte que eso quedó en el pasado Te hablaré del lugar que te da el tratamiento para una reina Salón de Belleza Louis & Fashion Allí te ofrecen lo más actualizado en cortes, mechas, secados, hidratación Como la aplicación de la queratina, la colocación de extensiones Y te dan cuidados para tu cabello En Louis & Fashion te dan el tratamiento para una reina Ellas también tienen a tu disposición la manicure y la pedicure Donde nuestra amiga Thalía es la especialista En esas uñas esculpidas en acrílico o de resina Con unos diseños únicos Para que cambies totalmente el look Pero esto no es todo Allí nuestros amigos también pues van a conseguir con la amiga Luisa El mejor de los cortes para caballeros Ubícanos en la avenida 4 de Mayo, Centro Comercial Jumbo, Nivel Paseo Local número 76 O contáctanos al 264-9097 También puedes hacer tu cita con la manicurista al 0424-829-2765 Salón de Belleza Louis & Fashion Allí pues les dejo para que disfruten a continuación de Pentagonon y el tema Amo A donde va a parar el cielo Tal vez se duerma junto a ti Y respirando entre tus senos Amo 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 Te zo junto a tu ventana Siento tu cuerpo junto a mí Todo mi ser ya se despierta Amo Amo Yo amo Tú, solamente tú Llenas mi vacío Quema así no duele Yo amo, amo Yo amo Tú, me haces sentir Libra entre tus medas Eres mi ventana Yo amo Yo amo ¿A dónde va a dormir el cielo? Si le robamos el azul Si le robamos el azul Si entre tus brazos alzo el vuelo Amor Yo amo Tú, solamente tú Llenas mi vacío Quema así no duele Yo amo Yo amo Tú, tú me haces sentir 9 y 43 minutos Y hoy en nuestra sección salud y algo más ¿Sabías que un simple análisis de sangre Puede detectar un 86% del cáncer de ovarios Con mayor antelación que los diagnosticados actualmente? Esto es según un estudio publicado en la revista Journal of Clinica Oncology El cáncer de ovario pues puede ser mortal en caso de que sea detectado en una fase avanzada Por lo que el estudio elaborado por la Universidad College de Londres Supondría un avance para diagnosticar la enfermedad con antelación y atacarla a tiempo El estudio llevado a cabo por esta Universidad de Londres Se basa en el análisis de los niveles de una proteína denominada CA-125 Presente en la sangre ya que esta aumenta en el caso de que la mujer pues padezca cáncer de ovario El profesor de la Universidad de Londres, Usha Menon Señaló en declaraciones a la cadena británica BBC Que el estudio supone pues un buen avance Que bueno pues que la medicina esté yendo siempre un poco más allá Y cuando son las 9 y 45 minutos Pues es buen tiempo para invitarte a visitar el restaurante peruano Lima Limón Un lugar con un grato ambiente familiar donde puedes disfrutar Los más deliciosos y desayunos a partir de las 7 de la mañana Por ejemplo para la deseada hora del almuerzo pues en Lima Limón Vas a encontrar un variados tipos de menú Que incluyen sopa seco y bebida refrescante Pero lo mejor es que allí podrás degustar la especialidad en comida peruana Como lo es el delicioso ceviche, el chupe de pollo, papas a la huancaina Y exquisiteces en pescado y marisco Así que ven a visitar el restaurante peruano Lima Limón Ubícanos en la avenida 4 de Mayo con calle Fermín Hotel Margarita Plaza Royal en Por la Mar Y disfruta de la buena comida de Lima en el restaurante Lima Limón Como también pues déjame hablarte un poco del Instituto Autónomo de Cultura Del Estado Bolivariano de Nueva Esparta y ADCN Ente adscrito a la Gobernación del Estado que impulsa y promueve La cultura en la región insular Quien tiene bajo su tutela pues diferentes casas o centros de cultura Como lo son el Centro de Arte Omar Carreño en la Asunción El Complejo Cultural Francisco Lárez Granado en Juan Griego Y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar Quienes invitan este sábado 25 de julio a las 10 de la mañana Al concierto con la agrupación Penisla en el Centro Omar Carreño de la Asunción Esto va a ser en el marco de la Semana de la Música Neo Espartana Y Día de la Música Margariteña En homenaje a los músicos Alí Lazarde, José Murguey La agrupación Boío Tropical y Parranderos de Valparaíso Recuerden, esto va a ser el sábado 25 de julio a las 10 de la mañana Así que no te lo pierdas Ven y disfruta de toda la programación que tienen pautada Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta Y ADECENI Impulsando la cultura en la región insular Allí les dejo con los tres tristes tigres y solo otra vez Hace mucho tiempo ya Que se fue y ya no volverá Aquella ilusión que en mi corazón lograra ya despertar Fue todo para mí Aquí se tanto así Y ahora que se fue se llevó de mí todo aquello que tenía Y hoy al recordar los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será la misma sin su amor De nuevo solo estoy Igual ayer que hoy Ya estoy sin ti Sin tu amor A pesar de mi temor Voy sintiendo ya el calor De una ilusión que en el corazón me dice que volverá Cómo cerca puedo estar Y un día en que ya Veré renacer, veré florecer Todo aquello que tenía Y hoy al recordar los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será la misma sin su amor Si ella vuelve a mí Si ella vuelve a mí Podré yo ser feliz Seré feliz Seré feliz Con su amor Despierta una nueva esperanza De que algún día yo podré encontrar Todo aquello que me hizo sentir Sentir feliz Medinares Lo leves Medinares Soler Cabeza Esperanza Con su amor Cuidado Capisce Con su amor Aparece Con su amor Del Y cuando son las 9 y 50 minutos pues aprovecho la ocasión para saludar a la amiga María Gaviela quien nos envió un mensaje para reportar full sintonía como también a Rosaura en Paraguachí y a los amigos transportistas de las rutas de Punta de Piedra y Los Robles como a nuestros oyentes de la estación de servicio de Santa Ana y también pues queremos aprovechar esta ocasión para felicitar de parte del amigo Jan Serrano a la señora Emilis Benítez por el nacimiento de su pequeño Luciano Millán Muchas felicidades señora y gracias por estar en sintonía de toda la programación de Neo Espartana Y cuando son las 9 y 51 pues ya tiempo para despedirnos les dejo el siguiente pensamiento Aprender a vivir el día a día es un arte siempre estamos tratando de vivir todas las cosas al mismo tiempo las penas, las alegrías, las tristezas, la felicidad y el amor pero ten en cuenta que si es necesario dejar salir la tristeza y el dolor que a veces llevamos dentro no es malo, no es malo demostrar los sentimientos y con este pensamiento pues cerramos por el día de hoy nuestra revista Matutina Café Este programa ha sido posible gracias al patrocinio de Academia Peters Excelencia en Idiomas Salón de Belleza Luis & Fashion El Instituto Autónomo de Cultura del Estado Bolivariano de Nueva Esparta IADCN Ray Market El Lugar Ideal Y el Restaurante Lima Limón En los controles y el sonido nos acompañó Christopher Longa En la edición y montaje Luis Roquet En la producción Richard Palacio En el video siguiente habla tu amiga Marta León Productora Nacional Independiente 24688 Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet Pues queridos amigos solo me resta pedirles que continúen en sintonía de la buena programación de la 105.5 Y recuerda que no importa que tan ocupada esté tu vida Siempre hay tiempo para compartir una taza de café Y si no hay café pues puede ser un refresco, un té, un jugo, cualquier cosa Pero lo importante es compartir con un amigo ¡Feliz día! ¡Cuídense mucho! Buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Mi ilusión, si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón despierta Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Que me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando Mi ilusión, si ya el amor que me quiera a mi manera